Hoy estamos en el Siemen haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat, proyecto que trabaja conjuntamente con la Chacha Barcelona Antirrumors. Hoy nos acompaña la periodista mexicana, exactamente del estado de Guerrero, Yanely Fuentes. Hola, Yanely. Muchas gracias por estar aquí. Yanely hace parte del programa de apoyo temporal de periodistas de la Taula Parméxica. Bueno, Yanely, cuéntanos por qué estás en Barcelona, no sé cuánto tiempo, y por qué haces parte de este programa. Bueno, estoy desde hace cinco meses. Bueno, yo accedí a este programa a través de CIMAC, que es Comunicación e Información de la Mujer, ahí en México, de acompañamiento a mujeres periodistas en riesgo. Y bueno, ellos me han estado en acompañamiento desde hace dos años aproximadamente. Hace tres años fui amenazada por un grupo armado que opera como policía ciudadana en el estado de Guerrero. Bueno, un poco de contexto, en el estado de Guerrero... O sea, como paramilitares. Sí, exacto. Sí, porque hay una policía comunitaria, sin embargo, a raíz de ella se formaron varios grupos de policía ciudadana que han estado trabajando sirviendo a los grupos de narcotráfico. Entonces, bueno, uno de ellos, el grupo más grande, me amenazó y bueno, por las denuncias ciudadanas que había estado trabajando. A partir de ahí, pues vino una serie de agresiones, tanto para mí como para el medio. ¿En qué medio? Se llama Diario Internativo, es un periódico local, que está en la región Costa Chica, en Guerrero. Bueno, se vinieron esas agresiones y llegó un momento en el cual ya no fue posible seguir laburando porque este grupo llegó a trabajar en coordinación con la única policía comunitaria del estado de Guerrero que se rige mediante sus usos y costumbres y bueno, me giran una orden de aprehensión y desafortunadamente pues no hay una línea de comunicación entre la justicia comunitaria, el gobierno y pues no... ¿Pero qué significó una orden de aprehensión? Entonces, bueno, justo te detienen y te encierran y... ¿Pero te detiene la policía formal o esta policía...? No, esta policía. Por favor. Sí, entonces, justamente como no había una forma de poder protegerme de esto, fue necesario que me sacaran de casa. Entonces, yo salí a las 12 de la noche, dos meses antes de venir aquí. Aunque ya tenía planeado el viaje para acá porque mi situación de riesgo estaba aumentando bastante, bueno, se tuvo que... me tuve que salir antes de mi casa. De acuerdo. ¿Y puedes explicarnos por qué te tenían amenazada ahí? Sí, claro. Bueno, primero fue por las denuncias ciudadanas que se estaban dando. Este grupo a la hora de detener, desafortunadamente, lo hace de una manera arbitraria. Vaya, lastiman a las mujeres que están en la casa, roban lo de valor que encuentran y se llevan a las personas. O te levantan simplemente de la calle, hasta donde te encuentran, y te desaparecen por un tiempo. Entonces, vaya, todo esto que las personas a lo mejor no conocían, llega el momento en el que alguien decide hablar, ¿no? Darlo a conocer, porque tampoco, vaya, tampoco han podido denunciar formalmente por miedo, porque, pues, afortunadamente este grupo cuenta con 5.500 elementos en todo el Estado. Entonces, es un grupo bastante grande y opera, obviamente, de acuerdo con el gobierno del Estado, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de hacer una denuncia y salir ilesono de todo eso. Entonces, a través del medio, empecé a trabajar las denuncias, empezaron a darse a conocer. Se conoció un poquito más desde adentro, ¿no? Lo que no se conocía, las torturas que se viven dentro de las cárceles comunitarias. Porque son las cosas más peores. Digo, yo he visto bastante en ese trabajo, pero esto de las torturas, bueno, únicamente lo veía en las películas, ¿no? En los libros que uno lee, pero no te imaginas que realmente lo lleven a la práctica. Bueno, yo ya tuve un desplazo anteriormente. Tuve un desplazo y, bueno, no lo pude sostener. Fue un desplazo por mi propia cuenta y no fue nada planeado. Fue así de salirme y a ver a dónde iba. Entonces, tuve que regresar nuevamente. O sea, pero hablas como un desplazamiento, como voluntario, o inducido por amenazas. Claro, sí. Sí, sí hubo un... había todo un plan, todo un plan para hacerme daño, el cual consistía en involucrarme a mí con algún otro grupo del primero organizado a través de mensajes de personas que yo únicamente pude identificar a una de todas las que me escribieron. Me pedían que les proporcionen fotografías del líder de este grupo armado y algunos de sus allegados, ¿no? Que con esas fotografías ellos iban a poder quitarlos del camino. Entonces, obviamente bien, estaban dejando en una posición bastante delicada que, bueno, obviamente no caí en eso, era bastante tonto. Pero sí estaban ellos buscando, estaban planeando algo realmente que me involucrara para poder hacerme daño, ¿no? Entonces, decidí irme. Bueno, aparte porque realmente se han dado bastantes situaciones y ya me han golpeado, o sea, ya me han lastimado, me lastimaron los pechos, me lastimaron las costillas. Bueno, me han hecho varias cosas. A mi familia la han intimidado bastante. Yo creo que debió haber salido desde mucho antes y lo había estado aguantando. Yo la había estado aguantando porque llega el momento en el que uno minimiza lo que le está pasando, ¿no? Y piensa, bueno, es que eso es parte del trabajo. Bueno, es que esto tenía que pasar. Pero ya cuando te sacan un arma, te hacen unos disparos y dices, oye, espérate, esto no tiene que pasar. O sea, ya cuando disparan a tu casa, cuando matan a los animales que tu mamá ha llevado años creando, reproduciendo y se los matan todos. Bueno, ya cuando te señalan a través de redes sociales que eres, que vaya que el periódico en el que trabajas es fundado por Narcos. Cuando este periódico que levantamos hace cinco años, o sea, se ha estado sosteniendo con el trabajo que hemos estado realizando. Por el cual no cobramos absolutamente nada. Entonces, sí, nos han dañado demasiado y justamente porque no somos muchos en el periódico, somos muy poquitos. Pues no cabe en nosotros pensar que tenemos que irnos, ¿no? Porque es que acaba el proyecto de comunicación, o sea, se acaba el periódico. Claro. Y, bueno, surgió la posibilidad para que yo me fuera y pues decidimos tomar, o sea, tomar el riesgo de que se quedara una persona nada más a cargo del periódico y ver de qué manera sostenerlo. ¿Y continúas trabajando desde aquí? Desde aquí no, no me ha sido nada fácil, la verdad. Sobre todo porque, bueno, este lugar lo he considerado que es así como el espacio en el cual necesito fortalecerme yo, ¿no? Yo, definitivamente. Y aislarme un poco de todo esto, aislarme del trabajo, aislarme de todo lo que está pasando allá, pues, no sé, me ayuda a pensar más en mí. Me ayuda a encontrarme. Cuando llego a escuchar algo de allá, ya lo puedo ver desde afuera. No lo estoy viviendo ahí y me doy cuenta. A ver, ok, esto significa esto, o con esto va a suceder esto. Yo ya puedo analizarlo mejor que cuando estaba ahí. Claro, cuando estabas dentro. Claro, y entonces, desde acá, pues, el tiempo que he estado teniendo es así, es mío. Y no quiero que nadie más me lo quite. Y, de hecho, incluso participo en esta de las entrevistas y todo, nada más. Todos los demás, todos los demás, he pedido en el programa que sí, pues, se quede ahí a un lado, ¿no? Porque necesito un tiempo para mí. De acuerdo. ¿Y nos puedes explicar en qué consiste el programa? Sí, de ese programa que has tomado y que no has tomado. Claro, hay, bueno, el programa tiene lo que es el, bueno, el acompañamiento psicosocial. De hecho, hay una organización que se llama Exil, con quien estaba recibiendo terapias. Pero, eso fue una de las cosas que yo dejé de, bueno, de realizar. Las terapias también con la persona que nos da acompañamiento dentro de la tabla, también las dejé. Todo lo que tuviera que ver. Bueno, incluso había varias opciones, ¿no? Desde terapias físicas, o sea, de todo. Tenemos, por ejemplo, también acceso a lo que es los servicios de salud, ¿no? Entonces, todo eso, yo dije, bueno, ok, quédete ahí. Porque no sé si estoy segura de querer destapar, ¿no? O sea, yo entiendo que tomar terapias a veces es muy bueno y todo, pero es cuando tú lo decides. Sí, es muy bueno. Sí, cuando tú lo decides. Y siento que no era mi momento, porque por muy mal que me estaba sintiendo y todo, no estaba aceptando que estaba mal, ¿no? De acuerdo. Y decidí que no quería más eso. No quería ni siquiera que me invitaran a salir. Digo, es que no quiero ir a ningún lado. Me puedo quedar aquí toda la semana encerrada. Y estoy bien, estoy contenta. Porque después de pasar, no sé, semanas trabajando en las cuales tengo que andar de un lugar para otro, pensar en llegar las mínimas horas a mi casa, porque me da miedo estar en mi casa. Para mí estar todo un día en casa, híjole, es súper bueno, ¿sí? Entonces, es de esas cosas que he estado como rechazando un poco hasta ahora, hasta ahora, siempre al final, ¿no? Ya le llega a uno así con la iluminación y digo, no, es que si quiero las terapias, a ver si las quiero, ¿no? Y pienso, ya me voy a ir, pero ya me reconocí, ya sé exactamente qué tengo y ya sé exactamente qué quiero. Y si no es aquí, se va a ir a otro lado, pero ya lo tengo, o sea, ya está en mí, ya no me, ya no lo siento ni imposible. ¿Y te parece, podríamos decir entonces que te ha parecido un poco corto el programa? ¿Hubiera sido mejor en tu caso que fuera a matar o es un tiempo correcto? No, ¿sabes? Creo que no. Tenía entendido que antes era de tres meses y los primeros tres meses yo te puedo asegurar que fueron los peores. Digo los peores porque aunque tenemos un lugar cómodo, aunque tenemos, vaya, tenemos todas las comodidades, la verdad es que estamos bien, digo, tengo más de lo que tenía allá, ¿no? Pero, pues, la situación en la cual yo me encontraba, o sea, el cómo venía, es como dicen, oye, ¿qué onda, qué te parece Barcelona? Pues tú, bonito, no te veo emocionada, pues es que no vengo en una, no vengo en condiciones de visita, o sea, realmente no me siento así. Quizás si lo hubiera visitado aquí por vacaciones, por otra cosa, y no por saber que estoy amenazada, sería algo diferente, ¿no? Pero digo, los primeros tres meses sí fueron desagradables para mí, me sentía muy lejos, me sentía sola, aunque los tenía todos ellos conmigo, y qué bueno que no regresamos en tres meses, porque si hubiéramos regresado en esos tres meses, a lo mejor no, la experiencia que me llevo ahora de Barcelona no hubiera sido la misma, o sea, de este programa no hubiera sido lo mismo, entonces yo hubiera dicho, no, es que el programa de la tabla, pues, no ayudé en nada, el programa de la tabla únicamente hizo que me sintiera mal, no, el programa de la tabla me dio la oportunidad de sentirme mal, de reconocer que me siento mal, y de buscar la ayuda para sentirme bien, o sea, y me dio las ganas de sentirme bien también, entonces, creo que los siguientes tres meses después de los tres primeros fueron los más importantes, y qué bueno que no fueron tres nada más, qué bueno que siguió, entonces no considero que seis meses haya, no sé, el tiempo, creo que sí, es un buen tiempo. Una pregunta, sí, también queda como un poco de contexto, México ha cambiado ahora de gobierno, ahora hace ya un par de años, y esto se puede ver en un cambio sustancial, a nivel, bueno, que afecte directamente a los periodistas, o continúa estas amenazas, que son casi de un porcentaje muy alto, o desde un punto de vista como muy personal, ¿no?, ¿tú cómo crees que ha estado este cambio? Bueno, yo creo que realmente no ha significado un cambio, me parece que los asignatos se han aumentado, las cifras se han aumentado, entiendo que no tiene, pues igual no es como que vaya, o sea, llegó el gobierno y lo he hecho a perder todo, ¿no?, llegó este nuevo presidente, no, hay una descomposición desde mucho antes, sin embargo, en nada está ayudando el nuevo gobierno, o sea, en nada, bueno, no sé si a venas mañaneras, yo la verdad es que trato de verlo lo menos posible, me siento mal, me siento impotente, incluso cuando escucho las preguntas de los compañeros y la manera en la que él le responde, sin responderle, o sea, porque no responde, y claro, lo que surge a raíz de ahí, ¿no?, lo que surge, vienen amenazas, viene acoso para los compañeros, entonces, la verdad es que, bueno, si, yo lo veo desde lo más pequeño, ¿no?, porque soy periodista local y todo, entonces, si hablas o si haces alguna nota crítica del gobierno, o de los programas que ha cambiado el gobierno y cómo está impactando, ¿no?, pues, oye, es que tú seguro eres del PRIAN, ¿no?, es que tú eres del… y, o sea, y empiezan a atacarte y empiezan a considerar que eres una… bueno, el periodista chayotero, como le llaman allá, ¿no?, el periodista vendido y todo, entonces… ¿Chayotelo? Chayotero. Chayotelo. Chayotelo, así es como les dicen, ¿no? Chayotero, así es como les digo, no, 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 no… Entonces, hay un fanatismo, hay un fanatismo, hay un fanatismo en las personas, y se les entiende, porque, digo, teníamos como la esperanza enorme de que, digo, en este nuevo gobierno, y a veces, o sea, se ha vuelto tan grande, o sea, se volvió tan grande esa esperanza, que a veces no es posible ver, o sea, no es posible ver que finalmente, pues, están actuando pues casi igual no hay un cambio real no hay un cambio real bueno, prueba de ello que tú estés aquí claro, prueba de ello es eso de que yo esté aquí, de que varios compañeros estén allá siendo amenazados que casi todos los días nos enteremos de algo en tal estado y acá y allá ¿qué está pasando? creo que antes, bueno yo en lo personal antes no conocía tantos compañeros y ahora todos los que conozco ha sido por una agresión digo, porque yo he estado en un lugar bastante sola entonces, como estoy bastante lejos de todos pero ahora ¿os ha unido esas agresiones? justamente esas, las agresiones la amenaza claro, qué feo que haya sido eso y no otra exacto ¿y cómo se ve ya en él aquí en el futuro en un mes que le queda de este programa? ¿vuelves al estado de Guerrero? no, yo no vuelvo a Guerrero bueno, tengo intención de volver a Guerrero por supuesto pero sí estaré un tiempo más fuera y bueno claro que sí tengo como estoy trabajando mi plan de retorno estoy trabajando la estrategia de trabajo para cuando regrese porque pues para mí no es opción aún no es opción dejar esto o hacerlo desde afuera entonces es como yo voy a regresar a mi estado y me estoy fortaleciendo para eso y estoy haciendo el trabajo que necesito para eso y bueno traigo otra idea de cómo hacer periodismo de una manera en la que no me ponga tanto en riesgo de una manera que no me caigan pero que no me ponga en riesgo o sea que podamos hacerlo entonces estoy trabajando en eso estoy poniendo de mi parte espero que las personas allá también puedan ponerle su parte porque finalmente las personas que me amenazaron las personas que que han tomado esas actitudes para con nosotros son víctimas también son víctimas y y están siendo utilizados también o sea entonces pues estamos en la misma situación ¿no? y pues yo en mi parte hago conciencia espero que ellos también exacto pues muchísimas gracias Yanely no sé si hay alguna otra cosa que que nos quieras compartir o este también es un espacio para hacer incidencias claro si pues soy la pero bueno seré la segunda mujer en el estado de Guerrero que la denuncia que ha puesto por por amenazas vaya llegará a término y podemos lograr una reparación del daño posiblemente ah muy bien entonces digo con el nivel de impunidad que hay en México y para los contados casos que pueden llegar pues para mí es bastante importante y creo que también para las compañeras ¿y dónde podremos seguir esto? eso vamos a en cuanto regrese vamos a ver todavía cómo le vamos a dar discusión todavía vamos a ver cómo lo vamos a manejar y todo pero yo creo que a través de de agencias CIMAC porque CIMAC aparte también tiene una agencia de periodismo de acuerdo sí entonces pues vamos a estar ahí todavía siguiendo con el trabajo y vamos a ver pues a seguir trabajando de tal manera que las mujeres en el estado de Guerrero las periodistas en el estado de Guerrero pues no sé el ejemplo de la compañera que ya que ya lo logró en mi ejemplo sea vaya sea positivo para que sea una licencia claro porque digo entiendo han pasado tres años y no todo no tiene la la paciencia de de esperar todo ese tiempo y de no derrumbarse en esos tres años en el camino en el intento afortunadamente yo he tenido a las a las personas correctas acompañándome y bueno pues creo que eso lo es ya más adelante le daré más más mayor difusión ya cuando tenga todo bien claro bueno que sepas que esto es una agencia también independiente de periodismo independiente que que bueno que en el momento en el que quieras dar difusión de de tu caso de de que esperemos que se resuelva positivamente pues aquí estamos te invitamos también a suscribirte a nuestro canal que es Itacat Radio y aquí también no solamente verás tu vídeo sino vídeos de de otras personas que tanto periodistas que han pasado por aquí o en general de del mundo de la interculturalidad y los derechos humanos aquí en Barcelona perfecto me parece bien muchísimas gracias a ti también que no 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 Gracias.